A la Asamblea Departamental llegaron transportadores del municipio de Saravena para darles a conocer la preocupación que tienen ellos sobre el deterioro de la vía que comunica Saravena con el municipio de Arauca por el complejo petrolero de Caño Limón. La presidenta de la Asamblea Departamental, Mercedes Rincón, dijo que se buscará primero una reunión con la gobernadora para ver si el gobierno departamental cuenta con recursos, sí o no. El gremio de transportadores del municipio de Saravena estuvieron en la Asamblea Departamental de Arauca solicitando el arreglo de la vía que comunica Arauca con Saravena porque se encuentra en pésimas condiciones. Bueno, sin duda hoy estuvimos con el gremio de transportadores, el representante a nivel del municipio de Saravena donde ha expuesto la problemática que tienen en el tema de vías. Por eso hemos decidido, ellos nos han solicitado una reunión con la gobernadora encargada y los alcaldes de cada uno de los municipios que transitan por esta vía. Por eso hoy en las últimas horas vamos a solicitarle a la gobernadora para cuando atiende el gremio transportador y de esta manera puede acompañar la Asamblea Departamental para revisar cuáles son las tareas de cada uno de los funcionarios o de las secretarías, porque como ustedes saben el departamento apoya a los municipios, entonces tiene que ser un trabajo contundente. La presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, Mercedes Rincón Espinel, dijo que primero se reunirán con los alcaldes y luego se buscará una reunión con las empresas petroleras. Bueno, hemos manifestado que después de reunirnos con los alcaldes esa será una de las conclusiones que sacaremos, invitar posteriormente a las empresas petroleras ya con un trabajo hecho por parte de la Secretaría de Planeación Municipales y Departamentales y de la Secretaría de Obras para proponerles a ellos, puede ser por obras por impuesto o por un OCAD PAS para que se revise el tema de esta vía que debe ser una prioridad para el próximo presidente de la República. Por el momento, el departamento de Arauca no cuenta con los recursos necesarios para realizar el mantenimiento de este eje vial. Sí, en este momento no contamos con los recursos que nos permitan arreglar esta vía pero también han manifestado los diputados Carlos, el diputado Somoza y el diputado Hernando han manifestado la importancia que hay también de vincular las canteras que tienen asiento en estos municipios para que de una manera articulada podamos hacer un trabajo en el corto plazo que no solucionará la necesidad en su totalidad pero que sí lograremos esto entre todos, demostrar que unidos tenemos que trabajar en este tema para sacar esta vía adelante. También se realizará una reunión de trabajo con la gobernadora de Arauca y los secretarios para ver qué solución se le busca. Bueno, inicialmente vamos a hacer una reunión de trabajo con la gobernadora con los secretarios y con los alcaldes y posteriormente una vez tengamos una propuesta solicitaríamos la invitación a las compañías petroleras para llegar a un acuerdo. Los transportadores de Saravena claman ante el gobierno departamental la solución a estos tramos que se encuentran deteriorados. ¡Gracias!